Bueno, voy a marcar un carmout Con la base A ver, esta misma Esperemos si esta base me seba yo Ey, ey, empieza Dírame las palabras, te lo digo, queda abierta Sos un menor, sos un obeso Te lo dica ahora y también te tiro un beso Sos un presidente celestial Pero, ¿qué quieren? ¿Qué son estas palabras? Cada un segundo, pero, ¿qué locura?